Florentino Pérez llamó al jugador de madrugada tras la goleada alemana. Tienes que venir al Madrid. El presidente del Real Madrid habló con un futbolista de la selección alemana después del primer partido de la Eurocopa. Como todo aficionado del fútbol, Florentino Pérez ha comenzado a seguir la Eurocopa. Ayer estuvo viendo Alemania y Escocia. Hola madridista. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Que no quiso perderse el partido de Toni Kroos. Al acabar el encuentro le mandó un mensaje. Tienes que venir al Madrid otra vez, no te puedes retirar a este nivel, fue lo que le mandó Florentino Pérez, medio en broma, medio en serio. Sabe que Kroos tiene su decisión más que tomada, pero a la vez, siente que se va en su mejor nivel y podría aportar uno o dos años de fútbol con un rendimiento parecido. La leyenda alemana se mostró muy agradecido con su presidente. Quiere disfrutar al máximo sus últimos partidos como futbolista profesional, para retirarse de la mejor manera posible. El jugador realizó 102 pases, de los cuales acertó 101. De esos 8 fueron en largo, y como no puede ser de otra manera, logró el 100% de acierto. Además, hizo 4 pases clave y tan solo perdió 2 balones. El partido de Kroos fue brillante. Tras el 5-1 de Alemania a Escocia, Toni Kroos y su equipo se consolidan como uno de los rivales a batir en esta competición. Es cierto que Escocia no es un equipo potente, pero no cualquier equipo gana con tanta superioridad en su primer encuentro en la Eurocopa. Habrá que ver cómo es el rendimiento de estos jugadores cuando se enfrenten a una selección de su nivel, pero nadie puede negar que tienen una plantilla muy competitiva y con mucho talento, y talento joven, además. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartilo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.